Quien de agente, Fortnite ya metió el nuevo lanzacohetes yunque, ya lo podemos encontrar en cualquier partida. Estos los vas a poder encontrar o simplemente tirado, o también a la vieja confiable abriendo cofres. Si apuntas vas a poder notar que tiene mira nocturna, lo que ayuda muy bien a localizar enemigos. La primera vez que lo utilicé pensé que iba a agarrar camino por sí solo, pero no y se fue hacia arriba, y cada tiro siempre se va a ir hacia arriba. Entonces para utilizarlo nada más tenés que marcar. Una vez que mires la altura necesaria presionas el botón hacia atrás y esta va a bajar. Una cosa que tiene esto es que no va a perseguir a los enemigos, me refiero nada más a las skins. Lo genial de esto es que si puede rastrear vehículos, nada más vas a poner la mira encima del vehículo hasta que se ponga en rojo y diga objetivo fijado. Se va a ir hacia arriba, pero luego le presionas el botón hacia atrás y va a bajar. Yo te voy a aconsejar muchísimo de que lo utilices en momentos cuando la gente está campeando o cuando la gente esté quieta, casi a final de la partida. Porque en una batalla con movimiento es muy difícil pegarle a alguien. No. 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 No.